Música Bienvenidos a Conexión en Casa. Dios está hablando. ¿Lo escuchas? Tengo una pregunta. ¿Cuál es la mayor diferencia entre un creyente y un incrédulo? Bueno, pues yo creo que hay muchas diferencias, pero la mayor diferencia para mí es que podemos tener una relación personal con Dios. Fuimos perdonados, fuimos rescatados, pero todo eso para tener una relación personal con Dios. Y oír de Dios no depende en lo que tú haces, un método, sino depende de quién tú eres. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú tienes una relación con tu padre. Y la mayor razón que Dios desea comunicar con nosotros, hablar con nosotros, es porque Él quiere tener una relación con nosotros. Cuando creo a Dan y a Eva ahí en el jardín, ellos caminaban juntos, hablaban juntos, tenían comunicación. Ellos estaban totalmente descubiertos, transparentes delante de Dios. No había nada que impedía esa relación, esa comunión con el Señor. Pues Dios desea tener ese tipo de relación contigo y conmigo. Qué maravilla, ¿no? Que tenemos un Dios que nos habla, que nos escucha y que podemos tener esa relación personal con Él. Hoy vamos a ver cómo tú puedes reconocer la voz de Dios debido a tu relación. Podemos ver una parábola que Jesús habló, donde reconocemos que Jesús es nuestro buen pastor y nosotros somos sus ovejas. En Juan 10, 1 al 5, les voy a leer, dice, Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Reconocen la voz y van hacia Él. Él llama a cada uno de sus ovejas por su nombre y les lleva del redil. Una vez reunido con su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas los siguen porque reconocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, dice, huirán de Él porque no conocen su voz. Es un extraño. En versículo 11 dice, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da vida en sacrificio por sus ovejas. Y el versículo 27 dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Es una relación entre el pastor, el buen pastor y las ovejas. Las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo siguen, lo escuchan, lo buscan, se acercan a Él. A otra voz que no es de Él, huyen. No se acercan. Porque hay una relación muy especial en esta parábola entre el pastor y sus ovejas. Hoy vamos a hablar más de esto, pero primero quiero que oremos. Señor, gracias porque Tú eres nuestro Dios, nuestro buen pastor y deseas tener una relación personal con cada uno de nosotros. Nos acercamos hoy a Ti. Hoy te pedimos que nos hables personalmente y que nos ayudes a oír Tu voz, a reconocer Tu voz y seguirte cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero darte unas características de tu habilidad de oír de Dios. Primeramente, oír de Dios es innato, como las ovejas y el pastor. Pero cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, recibimos la capacidad de oír la voz de Dios. Nuestro Padre es Dios y Él nos habla. Él habla a través de Su palabra escrita, pero a través de Su Espíritu que hemos recibido cuando nacimos de nuevo. La razón que tú tienes esa gran capacidad de escuchar y oír la voz de Dios es porque fuiste creado por Dios. Y Dios te creó en Su imagen y Su semejanza. Y Dios es un Dios que desea relación y por eso Él habla y Él escucha, igual que nosotros. Tú puedes hablar y tú puedes escuchar. Porque Dios te hizo como Él. Entonces, eso es algo innato en nosotros cuando nacemos de nuevo. Porque mira lo que dice 1 Corintios 2, versículo 14, dice, El hombre natural sin el Espíritu de Dios no percibe las cosas del Espíritu, pues para él son locura. No puede entenderlos porque no tiene discernimiento espiritual. Esa es la razón que cuando alguien no conoce a Dios, no tiene el Espíritu de Dios, la palabra de Dios es como una locura. No lo pueden entender, no lo pueden percibir, no lo pueden discernir, porque es solamente discernido por el Espíritu. Y cuando tú nacen de nuevo, tú recibes el Espíritu de Dios y tienes esa capacidad innata de escuchar la voz de Dios. Amén. Eso es buenas noticias. Número 2, puedes aprender a oír la voz de Dios. Pues nosotros sabemos tu habilidad de hablar y de oír de Dios es como un niño que lo aprendemos en nuestros hogares. Un niño nace con la capacidad de hablar, ¿sí? Y empieza desarrollando su bla, 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 va poniendo palabras, luego va desarrollando y creciendo a formar frasecitas, aprende a decir no, aprende a decir gracias mamá, papá, y luego va aprendiendo y desarrollando su lenguaje en cualquier idioma, el idioma de la casa. Pues en la casa de Dios hay un idioma que se aprende de escuchar la palabra de nuestro padre, nuestro padre y nuestra familia. Cuando vienes a la iglesia, a veces se escucha a los hermanos hablando como un idioma diferente al que tú hablabas en tu casa, en tu mundo. Pero ahora empiezas a reconocer el idioma de la casa de Dios. Y eso es aprendido. Eso es algo que viene con el tiempo y el aprendizaje, el estudio de la palabra, los mensajes que recibimos, la comunión en la familia de Dios. Así vamos aprendiendo. Los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús, enséñanos a orar como tú oras. Y eso es muy importante porque aprendemos que la oración es una conversación con Dios, ¿no? Entonces, mitad trata de lo que nosotros decimos a Dios, pero la otra mitad debe ser lo que escuchamos de Dios. Eso es una conversación. Eso es una buena charla. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que aprender no solamente a pedir y hablar a Dios, pero a escucharlo a Él. Y cuando vamos relacionándonos con el Señor, vamos aprendiendo a escuchar y hablar como Él habla. Amén. Pues, según vas aprendiendo, vas madurando. Y eso es importante porque un niño puede decir cualquier cosa que se le ocurra. Puede decir cosas indebidas porque no tiene filtro, no ha madurado en su capacidad de comunicar. Puede decirle a alguien, uy, qué feo, qué gordo estás, ¿sabes? Y ellos no tienen filtro, lo dice. Porque eso es lo que se les ocurre en la cabeza. Pero nosotros, que ya estamos grandes, sabemos que hay cosas que no se dicen, hay cosas que tenemos que decir de cierta manera, con sabiduría, con conocimiento. Y eso es madurar. Y eso es lo que aprendemos cuando nos relacionamos con el Señor y vamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios y de su palabra. Y yo quiero decir que no todos que hablamos por Dios estamos maduros porque es un proceso. Y quiero darte unos ejemplos de cómo personas dicen que están oyendo de Dios, pero demuestran que no han madurado. Y número uno, un ejemplo, es que hablan un mensaje por minuto. Es como que Dios me dijo esto, Dios me dijo el otro, Dios me dijo que no usara sal, Dios me dijo que me pusiera este vestido, Dios me dijo que no comprara eso. Perdón. Eso es una señal de inmadurez. ¿Sabes? Porque cuando eres niño, Dios te está diciendo todo, lávate los dientes, no hagas eso, cierra la boca. Sí, porque eres inmaduro. Pero ya como maduro, como alguien mayor, no tienes que estar siempre Dios diciéndote cada cosa, que cocina esto hoy, que mañana ponte las botas. No, mira, ya eres maduro, ya eres adulto. Ya debes distinguir lo bien y el mal por tu propia conciencia, por tu propio conocimiento y por la madurez. Entonces, es importante no perder, decir que no necesitamos oír de Dios todo el día, andar en comunión con Dios, andar teniendo esa comunión constante. Pero instrucción y corrección de cada cosa es para niños. Entonces, tenemos que madurar. Una otra manera que la gente dice que oye de Dios es que abren la Biblia y ponen su dedo y eso es lo que Dios está diciendo. Por eso es un poco absurdo. Es un poco jugar al azar con la palabra de Dios, como que te va a salir cualquier cosa. Y no es por suerte que escuchamos a Dios, es por conocimiento, es por aprendizaje, es por madurez. Entonces, esto demuestra que la persona no ha madurado en su capacidad de oír de Dios. Otra manera que he escuchado es como la actitud de que será, será, como Dios me guía, Dios lo va a hacer. Todo lo que yo pido, lo que yo pienso, lo que yo escojo leer en la Biblia, eso es lo que Dios dice. Pero no, tenemos que madurar y saber la palabra línea sobre línea, reglón sobre reglón, preceptos, principios de la palabra de Dios. Entender la Biblia en su contexto, no solamente sacar ahí lo que te parece a ti, eso es un precepto para error. Y allí es donde el corazón del hombre es engañoso y pensamos que cualquier cosa que está en la palabra de Dios nos cae. Y no es así, eso es inmadurez. Pero Dios quiere desarrollar nuestra capacidad, madurar nuestra capacidad de oír su palabra, de oír su voz, para crecer, para madurar y para dar buenos frutos. Dios nos ha dado un manual, que es la palabra de Dios, es la Biblia, pero también nos ha dado su espíritu para guiarnos, para instruirnos, para aconsejarnos, para dirigir nuestras vidas. Y eso también es algo que tenemos que desarrollar a través de cómo nos relacionamos con Dios. ¿Verdad? Ok, pues, en relación a Dios, escuchar a Dios es nuestra mayor prioridad. Es la mayor prioridad. En Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10, dice así, Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron de Dios, el Señor, que andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Sabes que esto es muy triste, tenerle miedo a Dios. Como las ovejas no le tienen miedo al buen pastor. Pero, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con esa relación de andar en el jardín abiertos con Dios, transparente, disfrutando de una relación ininterrumpida? Entró el pecado. Entró el pecado. Y cuando viene el pecado, nos separa de Dios. Nos alejamos de Dios. Nos escondemos de Dios. Y perdemos la capacidad de escuchar su voz. Eso es lo que hizo el pecado. En esta situación, perdió esa comunión con Dios y escondieron. Y Jesús vino para restaurar esa relación con Dios. En otro jardín, donde estaba la tumba de Jesús, el resucitado Jesucristo, se encontró con María. ¿Te acuerdas? En el jardín. Y él solo dijo, María. Y ella respondió y dijo, Raboni, maestro. ¿Qué pasó? Ella reconoció su voz. Y se postró delante de él. Es como que tenemos algo que nos conecta a la voz de Dios. Y Jesús vino para restaurar lo que se había quebrado, lo que se había perdido. Y eso lo habíamos perdido por el pecado. Y ahora podemos acercarnos a Dios, escuchar su voz y tener esa comunión. Yo quiero recordar esto, compartir mi testimonio. Que cuando yo conocí al Señor, yo no había crecido en iglesia, yo no fui a estudios bíblicos, mi familia no era creyente. No, yo no sabía nada, nada, nada de la palabra de Dios, honestamente. Pero entró en mí un deseo. Mi tía me había regalado una Biblia que la tenía por ahí guardada. Y fui, la busqué y la saqué. Yo no leía de noche, nunca me quedaba dormida. Pero cuando recibí el Espíritu de Dios y nací de nuevo, tenía ese deseo, esa hambre, ese buscar de Dios. Y yo me quedaba toda la noche leyendo la Biblia, la Biblia. Y yo oía que Dios me hablaba. Era como personal. Yo decía, wow, ¿sabes con lo que dice la Biblia? Y yo estaba asombrada de toda la verdad y todo lo que era como para mí, era personal. Y yo estaba llenándome de la palabra de Dios. Y eso nos da vida. Y así es que como conocemos. Yo me encerraba en mi cuarto a leer la Biblia. Jamás yo había hecho eso. Y nadie me tuvo como la pistola a la cabeza para hacerlo. Lo hacía porque había algo dentro de mí que quería conectar con mi Dios. Y yo espero que tú hayas experimentado eso. Porque eso es parte de la bendición de ser restaurado a una relación con Dios. Antiguamente, en mis tiempos, cuando yo era joven, no teníamos estos móviles tan inteligentes como ahora. Cuando recibías una llamada, contestabas y decías, aló, ¿quién habla? ¿Recuerdan esos tiempos? Pues ahora no, porque tenemos caller ID, ahí te dice quién es y si no quieres lo apaga. Pero, ¿sabes? Antes no. Pero yo sé que muy bien que cuando alguien llamaba, a veces ni tenía que preguntar, ¿quién es? Porque las personas que estaban cercanas a mí, mi mamá reconocía su voz. Ella tiene un tono, un timbre que no se pierde. Y mi esposo, como él me llama, y yo sé, no hay otra persona. Tiene que ser mi esposo que me llama así. Entonces, tú aprendes a reconocer la voz de Dios como las ovejas que reconocen la voz de su buen pastor. Y le siguen. Yo quiero animarte que desarrolles y madures en tu relación con Dios, escuchando su voz. Podemos enseñar doctrina, métodos, cómo hacerlo, a dónde ir, a dónde sentarte. Biblia de estudio, todo eso es bueno. Y todo eso son herramientas que nos ayudan. Pero nada va a hacer crecer tu relación con Dios más que escuchar su voz personalmente. Cuando dedicas tiempo, cuando es tu prioridad. Esa es la cosa que tiene que ser una prioridad. Escuchar su voz. En relación a Dios, escuchar su voz también es una búsqueda. Es la búsqueda más alta, más fuerte en nuestra vida. ¿Recuerdas en el Edén? ¿Cuál fue el pecado que cometieron cuando desobedecieron a Dios? ¿Qué había dicho Dios? Pues les había dicho que de todo lo que había en el jardín podían disfrutar y comer y participar. Menos. Una sola cosa. De ese árbol que se llama el conocimiento del bien y el mal. Ese no lo comerás. Pero el enemigo vino, entró y sembró una semilla de duda en la mujer. Y ella y Adán, los dos, participaron y comieron del fruto del árbol del bien y el mal. Eso es lo que hicieron. Eso fue el pecado. ¿Y qué pasó? Pues separación de Dios y recibieron conciencia del bien y el mal. Entonces ellos sabían que era lo bueno y que era lo malo. Pero ¿sabes qué? Tu conciencia no es la voz de Dios. Para que lo sepas. Tenemos conciencia porque participamos de ese árbol que no debíamos haber participado. Y perdimos nuestra capacidad de oír de Dios. Y ahora es nuestra conciencia que nos habla y nos guía. Pero nuestra conciencia no es lo mismo que la voz de Dios. Adán y Eva fueron creados y tú y yo fuimos creados para vivir por cada palabra que procede de la boca de Dios. Eso es lo que dijo en la Biblia y citó Jesús también. Dios no nos diseñó para vivir dirigidos por nuestra conciencia. Nuestra propia conciencia. Juzgando si es algo bueno, si es algo malo. Y vivir en ese relmo de intelecto, de capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Porque nuestra conciencia ahora, cuando estamos separados de Dios, debe traernos a Dios. Cuando tenemos la conciencia cargada, una conciencia sucia, cuando hemos pecado, esa conciencia nos debe de traer a Dios para arrepentirnos y volvernos a Dios y volver a escuchar la voz de Dios. No andar en nuestro propio razonamiento y conciencia. Eso es lo que nos debe de traer a Dios. Podemos ver que a veces algo bueno no es necesariamente de Dios para nosotros. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe y la fe viene por el oír y el oír viene por la voz de Dios. Por la voz de Dios. Entonces podemos vivir dirigidos por la voz de Dios. Tu conciencia puede estar cargada y contaminada por el pecado, por el mundo, por pensamientos erróneos, por mentiras. Y entonces, por eso es que ahora en el mundo vemos lo que vemos. Cada uno dirigiéndose por su propia conciencia. Unos piensan que esto es bueno y otros piensan que eso es malo. De hecho, la profeta dijo, en esos días, en los últimos días, creo que los vivimos, dice, llamarán a lo bueno malo y lo malo bueno. Bueno, entonces, ¿vamos a vivir en ese ritmo? No. Tenemos que vivir por la palabra de Dios. Y a veces Dios, cuando nos habla, está violando nuestra propia conciencia. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, sacrifica tu hijo. Eso es ridículo. ¿Cómo voy a matar mi propio hijo? Eso viola mi conciencia. No debería matar. Pero tenemos que vivir por fe, en obediencia a lo que Dios nos dice. No nuestro propio lógico y razonamiento. Dios tenía provisión. Dios sabía dónde nos estaba dirigiendo Abraham. Él sabe el fin desde el principio. Entonces, nosotros no siempre podemos ir por nuestra conciencia. Tenemos que ir en fe, dando fe, pasos de obediencia hacia lo que Dios nos manda, hacia lo que Él nos instruye y nos guía con su voz, con su palabra. Esto es tan importante. Muy importante. Dios te diseñó para vivir por su voz. Dios, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús nos aclara la conciencia. Wow. Es como un reset. ¿Sabes? Cuando pecamos y sabemos que estamos mal, hemos hecho mal, nos arrepentimos, nos volvemos a Dios, confesamos a Dios, pedimos perdón. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado e injusticia. Mira, eso es lo que dice el primero de Juan. Que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y eso es lo que hace la sangre de Jesús. Él aclara nuestra conciencia. Ya no andamos llenos de culpabilidad y de vergüenza y de temor. Alejados de Dios, volvemos a reconciliarnos con Dios, acercarnos a Él y poder escuchar de nuevo su voz. Eso es la maravilla de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él restauró lo que habíamos perdido. La Biblia dice, en Proverbios 3, 5, dice, Confía en el Señor. Confía. Ten fe en Dios. De todo corazón. Y no pongas tu confianza en tu propio intelecto, en tus propios pensamientos, en tu propia capacidad de razonar. Eso lo dice el libro de sabiduría. Pon tu fe en Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no en tu propio entendimiento. A veces las cosas que Dios dice en su palabra no concuerdan con nuestro intelecto. A veces Dios opone lo que tú piensas. Y tenemos argumentos con Dios. Pero lo que Dios dice, su voz, es la manera correcta. Amén. En relación a Dios, escuchar a Dios es nuestra mayor pasión. En Lucas 10, 38 al 42, dice, esta historia creo que la conocen. Es muy conocido como María y Marta, las dos hermanas. Bueno, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentado a los pies de Jesús, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana no me haya dejado sirviendo yo sola? Dile que me ayude. Jesús, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero solo una es necesaria. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido lo mejor y nadie se la quitará. Así es. A veces estamos abrumados y preocupados por muchas cosas. No tengo tiempo para orar. Estoy tratando de solucionar mi negocio, mi familia, arreglar mis hijos. Estoy haciéndolo todo yo, Señor. Pero ven acá. Jesús está aquí. Siéntate a sus pies y escucha lo que Él tiene que decirte. Eso es lo más importante. Esa debe ser nuestra prioridad y nuestra mayor búsqueda. Es importante tu cita. Tu cita personal va a madurar tu relación con Dios. Vas a crecer en intimidad con Dios. Vas a poder reconocer su voz. Él te va a guiar. Él te va a consolar. Él te va a aconsejar. Él te va a calmar. Él te va a dar paz. Él te va a dar sabiduría. Él te va a dar todo lo que necesitas. Cuando tú te sientes, te calmes y escuches su voz. Amén. Estar quieto y saber que Él es Dios. Moisés se acercó a una zarza. Y Dios le habló cara a cara. Abraham se relacionó con Dios. Y dice la palabra que Abraham era amigo de Dios. No solamente un siervo de Dios. No solamente el padre de multitudes. No. Él era amigo de Dios. Y tenía unas buenas conversaciones con Dios si lee su historia. Jesús llama a sus discípulos amigos. Dice, ustedes no solo son mis siervos. Son mis amigos. Porque yo comparto todo lo que mi padre me dice. Yo lo comparto contigo. Eso es un buen amigo. Un amigo de verdad. Y Jesús quiere ser como nuestro amigo. Tenemos esa capacidad de relacionarnos con Dios en intimidad y en confianza. En transparencia. Y escuchar lo que Él nos dice. Wow. Qué privilegio. Que tenemos como hijos. Como hijas de Dios. Como ovejas. De escuchar su voz. Pero ¿sabes qué? Nadie puede hacer esto por ti. Es tu relación con Dios personal. Nadie puede cubrir tu cita con Dios. No puedes mandar un sustituto. No puedes mandar un mensajero. Ve a ver qué es lo que Dios te dice para mí. Algunas personas hacen eso. Pero no crecen en intimidad con Dios. Tu pasión dicta lo que tú haces. Si tú amas al Señor. Lo adoras. Disfrutas. Y te deleitas en su presencia. Entonces vas a estar allí. Y nadie va a tener que poner una pistola a tu cabeza. Amén. Yo espero que no. Pues quiero darte el ánimo para terminar. Que Dios está hablando. Sí. Y tú puedes oír de Dios. Solamente tienes que ser una oveja. O una hija. O un hijo. Es una relación. Cuando tú entras en esa relación. Recibes la capacidad de oír de Dios. Y puedes crecer en tu conocimiento. Y madurar en tu relación con Dios. Cuando una persona es madura. Da buenos frutos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. En nuestra relación con Él. Quiero decirte que en 1 Corintios 2.9. Hay un versículo conocido. Dice. Ningún ojo ha visto. Ningún oído ha escuchado. Ninguna mente humana ha concebido. Lo que Dios ha preparado para quien les ama. Pero Dios. Nos lo ha revelado por su Espíritu. ¿Sabes? Podemos entrar en la profundidad del conocimiento de Dios. En una intimidad. En una vida plena, llena, abundante, fructífera. Cuando nos relacionamos con Dios. Así que yo te quiero animar con eso. Y una oración. Di conmigo. Señor. Hoy te doy gracias porque tú me creaste. En tu imagen y en tu semejanza. Puedo hablar contigo. Y escuchar tu voz. Deseo conocerte más y más, Señor. Me deleito en tu presencia. Y deseo caminar contigo todos los días de mi vida. Como en el jardín. Y escuchar tu voz. Háblame, Señor. Yo te escucho. Amén. Y amén. Amén. Yo amo tu amor por Dios. Y tu deseo de escuchar esta palabra. Y animo que participes con nosotros. Con estas preguntas. Interioriza la palabra de Dios. Aplícala a tu vida. Y verás cómo te transforma. Amén. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video